¿Papas con queso? ¿Papas con queso? ¿Papas con queso? ¿Ya echó la ropa a la lavadora? ¿Ya echó la ropa allá? ¿Ya echó la ropa allí? ¿Por qué no la lava ese? ¿Ese que trae puesto? ¿No lo quiere echar? Yo me voy a quitar ese Quítelo para echarlo Termina para lavar las papas primero Pélela Ahí echó ese Sí, ahí está, yo lo agarré de ahí ¿Ahí estaba? Sí Este lo traje nomás, mire, para que huela Hay que tomar ropa ahí en el bote allá Ah, un poquito la echamos Sí, otra voy a echar Termina de pintar para lavar las papas Ahí lo metí aquí Ahí va la va Doña Beba Sí, más le pudo el doble nomás Sí, nomás por encima así Échala toda la ropa ahí Si no saco el pancho No se le pudo el pancho No se le pudo el pancho Ah, bueno, échalo ahí Mira Aquí tiene lo demás ropa Muy bien Echa esa también la de pancho también Echa la de pancho también No se le pudo el pancho Tiene un chingo saco y no se le pudo el pancho Y cabe aquí todo eso Primero vamos a lavar eso Ahorita vamos a echar esa mejor Primero esta y luego esa Sí Bueno Sí Mire A ver ¿Qué vas a ver? Cuidado ¿Cómo lo vas a echar? El jabón Echa el jabón Aquí mira, se enchufa primero ¿Ahí? A ver Hay que echar el jabón El jabón ¿Me voy a echar el jabón ahí no? Sí Aquí mira Aquí está el jabón A ver Ya tiene el ojo acá Aquí mira doña beba Tiene que echarlo aquí ¿Aquí? Aquí no ¿Aquí? Ahí ¿Ahí? Sí Ahí alrededor ¿Eche ahí? Sí, échele ¿Acá? Sí, todo alrededor ¿Así? Échele más ¿Así? Sí, está bueno allá ¿Está bien? Sí Y ahora aquí doña beba Va este mire ¿Cuál? Lo que vuela Solo lo tira este ¿Ese? Este es el solitel Este lo es así ¿Cuántos vasitos de esos? Que se llene ahí Uno ¿Ah? Uno nomás Sí Ese es Ese es el solitel Échalo aquí mire ¿Ese va aquí? Sí Ahí Échale otro que se llene ¿Ah? Otro más ¿Otro? Sí ¿Para qué vas a ver cómo va? Allí ¿Cómo usarla no? Sí Más fácil ¿Está muy fácil? Sí Échalo ahí Ahí está Ahora sí Ciérralo Sí Ahí déjalo Usted la va a usar la otra ¿Ah? Ahí déjalo Ahora cierra la tapadera Aquí mire Usted la va a usar Usted la va a usar Usted la va a usar Sí Tierra la tapadera Oñaga Este botón va a aplastar nomás ¿Ah? Este ¿Ese? Ese nomás ¿Ese nomás? Sí, plástele ¿Así? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Y nomás? Todo ya va a lavar sola ¿Y para apagarlo? Solo se va a apagar Solo Cuando ya no haga ruido Ya va... Como en una hora Ya va a estar la ropa Sí Solo se va a apagar Ah bueno Es todo lo que va a hacer Ah bueno ¿Está bueno? Sí Usted es que en la tienda Ya va a estar Sí Que la saque Pancho de la ropa Sí Lo va a hacer que la saque él Va a estar ahí con él Aquí se mete el Michi, mira Ahí se mete Ahí mira Ahí está el chala Ahí se echa abajo aquí Ahí Ahí se echa El Michi El Michi ¿Dónde está Michi? Ah no le hagas Para ver Para ver Usted le pone después El Michi Usted lava esto doña Beba Ah Usted este saco también lo lava Sí Lo voy a quitar Pancho Usted tiene la ropa Lo que salga de la ropa ¿Cuál ropa? Lo que está lavando doña Beba Lo bueno Le ayuda doña Beba a atender la ropa Ella va a hacer comida ¿Eh? ¿No bueno? Yo sí Pero no se la estoy jalando No se la estoy jalando No se la estoy jalando ¿Buena qué? Se va a dar como vas a dar Sí Yo se la estoy intentando No se la estoy intentando La oreja La oreja Los aretes también ¿Cuáles aretes? ¿Aquí? Sí Ahorita va a atender la ropa Lo que salga de la ropa Voy a ver Voy a ver que estaba la ropa ¿Para qué está la fiesta? ¿Con qué va a hacer las papas doña Beba? ¿Eh? ¿Con qué las va a hacer? Con queso ¿Qué eso? Con queso le voy a echar Cebolla y Todo Cebolla y Le voy a pegar ajo a mí Ajo a la Ajo a la La cebolla Mientras lava la ropa ¿No? ¿Ah? Mientras está la ropa Si Me gusta doña Beba con la lavadora Si Ya no sabía como Pues Ya me quité como Está muy fácil usarla ¿No? Si Y solo se para así Y Si Ya no sabía como Si Y solo se para así Y Sola Ahorita que termine Como en una hora ¿Una hora? Si Más o menos Cuando no haga ruido Ya está lista la ropa Cuando se pueda levantar la tapadera Y ahora beba Cebolla La cebolla Ahora voy a picarla La cebolla Yo lavo las papas Yo le eché agua ahí Las papas ahí Y que más le echa? ¿Eh? Que más le echa? Cebolla y que más? Cebolla Y que más? Cebolla Y que más? Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo vi Ahí está la cabecita Ahí está el ajo ¿Eh? Lo tengo aquí Esas dos cosas las hechas? Mira Ahí está el ajo El ajo El ajo para Pasar a la comida Bueno Tú voy a venir pues ¿Eh? Tú te voy a venir Ah bueno A ver cómo sigue la lavadora Sí Cómo Cómo huele doña beba las papas? Sí Cómo huele Sí Cómo huele Echa el ajo Huele mucho Ajá Papas con Cebolla Ajo Y puré Y el queso Y el queso Ah y el queso no? Sí Qué importante el queso Ya casi termina No hay cocina Claro Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj voy a poner el hilo ya casi termina la lavadora ya casi termina la lavadora huele mucho ahora voy a ponerla la nueva si voy a ponerla ahi estan doña beba que bonitas se ven las papas asi me gustan a mi caldo las papas blancas no me gustan no? no ya paro doña beba cuando se levanta la tapa es que ya esta cuando se pueda levantar la tapadera ya termino mira le voy a ayudar a atenderla Tom Pancho la esta bañando si echele lavar esa ropa echele lavar a ver si ya aprendio a usar la lavadora quiero ver si la echele lavar echele lavar ese no ese no echele usted echele usted quiero ver si ya aprendio a usar la maquina es mucho tiene ahí el pinche saco a ver si ya aprendio a usar la lavadora a ver si ya aprendio a usar la lavadora ah el jabon el jabon y luego si el jabon el jabon ese si luego el otro ese va afuera acuérdese con la ropa esta bueno y ahora que sigue ese muy bien ah si ahí va ese muy bien dos nomas si dos nomas doña ah si ahí va ese para que huela la ropa ahi va ah ya aprendio doña beba muy bien doña beba ahora que sigue ahora si y el boton cual boton es andale ahi esta eso es todo jajaja que fácil ah que fácil no doña beba muy fácil mire jajaja que suave no si ahi esta doña beba ahora cuando pare cuando ya se pueda levantar esta mire si ya esta lista si no se puede es que no ha terminado si cuando no se puede ahora la tapadera es que todavía esta lavando si bebe la comida como sigue ah bebe la comida ahora bebe la comida a ver como trabajadora doña beba anda lavando y anda haciendo comida anda lavando y anda haciendo comida doña beba una hora sale ah que anda mira jajaja que guapa don Pancho donde va bañadito bañadito no esta buena el agua eh jajaja le ayuda a quitar la ropa doña beba don Pancho ah si dale así jajaja 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 como va la comida doña beba jajaja jajaja como van las papas jajaja 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 ah ¿que aromático don Pancho? jajaja van haciendo aroma ¿Puedo? van haciendo aroma ¿ppedá? jajaja 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 como huele Don Pancho! se echou todo el 20 y eso todo el 20 y aprende a usar la lavadora ya supe como ya como voy a picar el queso al cuchillo las dos y medio don pancho al cuchillo el queso una vez ya es todo ahí tengo más ya es todo lo que le echa ya es todo no, el queso ahí quedó más ya está lista la sopa ah si tiene más tiene más no está bueno si quieres una vez no lo voy a dejar así ni lo pongo se va a tirar se va a tirar se va a tirar ¿no? ah bueno no la pongo a esa ¿no? se va a tirar ¿ah? se va a tirar ¿no? ¿no me tira? a ver lo voy a dejar así no me tira no me tira no me tira ya está si va a tirar